Aventuras Mágicas presenta Visita a la Casa de los Cuentos En el capítulo anterior los hermanos de Lady Pekka's H.H. y de Boss pasarán a Mundo Juguetes. El Hada Novenada le hizo un regalo muy especial a Lady Pekka's, un salón de belleza precioso. ¡Chicos, chicos! ¿Estáis en casa? ¡No os lo vais a creer! ¡Salid! ¡Hola, chicos! Llamaré al timbre. ¡Uy! ¿Quién será? ¡Hola, Hada Novenada! ¿Qué tal estás? ¡Hola, Hada Novenada! ¿Qué tal? ¿Te apetece tomar algo? ¡Hola! No, muchas gracias, chicos. Venía a daros una noticia alucinante. ¡Los personajes de Cuentos serán vuestros vecinos! ¡No me digas! ¡Ay, qué ilusión! ¡Oh, qué bien! ¡Genial! Están todos Caperucita Roja, Rapunzel con su largo y precioso pelo, Pocahontas con sus dos trenzas... ¿Qué más? ¡Ah, sí! ¡Peter Pan! ¡Y Mary Poppins! ¡También está Mary Poppins! Así mantienen todo ordenado. Y como no, Alicia no se nos puede olvidar y Pinocho que ha construido casi todos los muebles de la casa en su taller. Y claro que sí, nos faltaba Blancanieves. Si os apetece, podemos ir a visitarles. ¿Qué os parece? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! ¡Claro que sí! ¡Yo quiero conocer a mis nuevos vecinos! ¡Pues vámonos! ¡Está muy cerca! ¡Qué bien se está en este barrio! ¡Sí, sí! ¡Es súper tranquilo! ¡Hemos tenido una idea fantástica! ¿No crees Caperucita? Este barrio es muy bonito. Voy a ver qué hacen los demás. ¡Hola, Peter! Oye, ¿me podrías acompañar a preparar el té? ¡Ya son casi las cuatro! ¡Claro que sí, Alicia! ¡Ya voy! ¡No me puedo creer que todos ellos sean nuestros vecinos! ¡Sí, es súper cool! ¡Este barrio es genial! Voy a llamar a la puerta. ¡De vos! ¡Creo que está abierta! ¡Prueba a ver! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Vamos a entrar! ¡Wow! ¡Es una casa preciosa! ¡Mira qué cuadros! ¡Y qué cocina! ¡Tienen un montón de platos y sartenes! ¡Sí, seguro que en esta cocina cocina para todos ellos! ¡Seguro que hacen unas comidas espectaculares! ¡Y riquísimas! ¡No le falta detalle, eh! ¡Mirad! ¡Este seguro que es el taller de Pinocho, donde ha hecho todos los muebles de la casa! ¡Sí, como esta mesa! Y aquí tienen todas las pinturas para decorarlos. ¡Mirad! ¡Ahí tienen la cama para dormir! ¡Y aquí arriba tiene Cenicienta, su corona, Rapunzel su cepillo... ¡Seguro que con él se peina su largo pelo! ¡Hasta tienen un cofre donde poder guardar sus joyas! ¡Y mirad! ¡Un recuerdo de Londres! ¡El Big Ben! ¡Mirad! ¡Incluso tienen aquí muñecos! ¡Pinocho! ¡Un pato! ¡Y aquí arriba tienen una foto! ¡Les ha quedado preciosa! ¿Qué veis, chicos? ¡Esto te encantará, Lady Pecas! ¡Mira qué espejo tan grande! ¡Y un montón de cajones para guardar ropa! ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡It's fantastic! ¡Oh, mira! ¡El barco pirata del Capitán Garfio! ¡Y una ventana que da al Big Ben! ¡Qué chulada! ¡It's wonderful! Voy a dejarles esta flor aquí de recuerdo. ¡Qué bonita es! ¡Uy! ¡Suena que viene gente! ¡Oh, mirad! ¡Es Rapunzel! ¡Ay, hola! ¿Vosotros quiénes sois? ¡Hola! ¡Somos vuestros vecinos! ¡Yo soy Lady Pecas! ¡Encantada! ¡Yo soy The Boss! ¡Soy el hermano mayor! ¡Y este es mi hermano H.H., el mediano! ¡Teníamos muchas ganas de conoceros! ¡Qué bien, vecinos nuevos! ¡Seguro que podemos hacer un montón de planes divertidos juntos, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Me encantaría! ¡Yo tengo un salón de belleza si queréis venir! ¡Es un spa a la última moda y salón de belleza también para mascotas! ¡Está muy bien decorado! ¡Todo es rosa y tengo un spa con bañeras de Orbeez! ¡No sabría decir a quién le gusta más! ¡Sí, a las mascotas o a nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ellas se lo pasan muy bien! ¡También tengo toda gama de tintes para ponerte guapa! ¡Y un montón de personal que te peina, te cuida, te lava la cabeza! ¡A ti o a tu mascota! ¡Sería genial que vinierais un día! ¡Y os podría hacer un corte de pelo o un peinado muy chulo! ¡Además, son unos sillones muy cómodos y con los productos de alta calidad! ¡Quedaréis encantadas viniendo a mi salón de belleza y spa para mascotas! ¡Ay, a mí me encantaría, ¿sabes? ¡Y a mí! ¡Pues venid cuando queráis! No te pierdas el próximo capítulo de Aventuras Mágicas Si te ha gustado este capítulo, dale al me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguna aventura Sigue a Aventuras Mágicas y a sus protagonistas en las redes sociales y descárgate la app para ver contenidos exclusivos e inéditos Y si aún no has visto el capítulo anterior, pincha en la imagen para verlo ahora mismo ¡Hasta el próximo capítulo!